los que me los que me los que me los que me igual a la que tal crimen amigos y creen mi amiga ya caro chica grande corazón bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les vengo enseñada cómo conseguir premio exclusivo gratis que es un muy pero que muy exclusivo y además de eso sólo va a estar por creo que 19 días o 17 quedan para que se vayan así que consigan un súper rápido y es que esto son recompensas muchos me dicen no eso no es gratis porque tienes que pagar no pero son recompensas si tú compras robo en la página de roblo si compras robo normal no te dan nada pero si lo compras con esta tarjeta te dan esta recompensa entonces termina siendo gratis pero bueno vamos vamos a darle vamos a conseguir vamos con este chicos el muñeco de nieve ok éste se consigue comprando una grifcal de vamos a ver de dónde es una grifcal de de betbuy eso es una tienda no sé si está en su país pero bueno en el país que estén tienen que comprar una grifcal de betbuy que no sé ni qué tienda es pero bueno la compra después de comprarla ya se lo darán si compra una grifcal que sería una tarjeta pero bueno vamos con el próximo bueno 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 bueno